Hola a todos, bienvenidos a una nueva capacitación de Doppler Academy. En esta oportunidad, este webinar lo va a estar brindando Luis Montaño. Él es Country Manager en Doppler México y va a estar haciendo un pequeño recorrido a través de nuestra herramienta de email marketing para mostrarles el paso a paso para crear campañas de email efectivas utilizando Doppler. Vamos a hacer un recorrido sobre cómo crear URLs personalizadas para sus piezas de email y también vamos a explorar la nueva funcionalidad de email automation. Así que los dejo con vos, Luis. Antes que nada, muchas gracias por asistir a este tutorial. Un poquito la idea es mostrarles, si bien no aspectos generales de hacer una campaña en Doppler, sí un par de formas de mejorar las campañas que hacemos. Básicamente van a ser tres temas en donde el primero les voy a mostrar cómo controlar o cómo saber qué está pasando con nuestra base de datos dentro de Doppler, que la base de datos, los estatus de los suscriptores, todo esto. Un segundo ejemplo de también cómo hacer campañas con links personalizados. Es decir, que cada una de las etiquetas, digamos, o los links que vamos a programar dentro de una pieza de email pueda ir a diferentes lados dependiendo de un valor en una base de datos. Entonces, vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Y el tercer tema que vamos a ver es cómo hacer campañas de automatización, de marketing automation, a partir de una campaña en Doppler. Bien. Entonces, arranquemos con esto. Bueno, también les quiero primero pedir una disculpa anticipada porque vengo saliendo de una gripe, entonces por ahí de repente voy a toser un poco, voy a tener que tomar un poquito de agua. Pero, bueno, les voy a decir un poquito ahí una disculpa. Déjenme decirlo de tres formas porque quizá no se entiende una gripe, un resfriado o tos. Dependiendo de cómo se diga en el país en el que estemos. Pero bueno, espero no haber dicho alguna palabra, una mala palabra por ahí. Bueno, bien. Empecemos. Aquí estamos en el sitio de Doppler, www.fromdoppler.com, que es donde entramos a utilizar la aplicación. Denme un segundo porque aquí está mi correo. Lo voy a sacar. Ahora sí. Bien. Y les voy a explicar un poquito qué es lo que también pueden encontrar dentro del portal de Doppler. Es decir, nosotros conocemos y entramos en este botón para ingresar a la plataforma, pero también dentro del portal de Doppler hay mucha información que les puede ser útil, no solamente para el uso de la herramienta, sino también para su estrategia de marketing digital, de marketing online. Más rápidamente les menciono, por ejemplo, es navegar por nuestros diferentes menús de funcionalidades, por ejemplo. Y aquí sí van a ver todo lo que tenemos en Doppler. Todo lo que tenemos en Doppler, la parte de campañas, cómo programar envíos, por ejemplo, cómo administrar suscriptores, cómo generar contenido dentro de Doppler, cómo ver también reportes simétricas. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier algo que ustedes quieran saber que se puede hacer o no se puede hacer con Doppler, lo pueden aquí encontrar fácil y rápidamente. Bueno, la parte de precios. Después, quiénes somos. Esto que es muy importante, que es el menú de ayuda, que es el Help Center, donde a través de un buscador, tal cual, o pueden ir a través del menú del lado izquierdo, de ir viendo todas las funcionalidades, y ahora sí, a detalle, que podemos encontrar en Doppler. Por ejemplo, voy a hacer aquí rápido un ejemplo. Rebotes. ¿Cómo funcionan? ¿Qué pasa con los rebotes en Doppler? Entonces, ponemos en el buscador rebotes, y nos vamos aquí directamente a cuáles son los ítems que tenemos dentro del Help Center para administrar rebotes, hard, soft, no aperturas, qué son los rebotes tal cual, un sumario de rebotes en Doppler. Entonces, toda la información que ustedes pueden tener en Doppler acerca de los rebotes, cómo funcionan, los pueden localizar aquí. Y así cualquier información que puedan tener, ya sea por menú, o por una palabra que ustedes quieran buscar. Bien. Esta parte que es también muy interesante y muy importante es el blog. El blog de Doppler, normalmente hay posts semanales, entre dos, un post semanal, en donde hablamos o escribimos diferentes personas sobre marketing digital, sobre marketing online, y de mejores prácticas, de cómo interactuar también en email marketing con otras disciplinas, en el ecosistema general de marketing digital. Entonces, les recomiendo que constantemente estén entrando, y revisando todos, todos, todos los posts que hacemos dentro de nuestro blog. Aquí, por ejemplo, justamente les voy a recomendar esto, que fue el evento que seguramente algunos de ustedes nos acompañaron, el MMS 2015, que fue un evento de pláticas, igual también online, en donde se vieron muchas, muchas cosas muy, muy buenas. Aquí están ya las pláticas, se grabaron y están aquí ya las ligas para que las puedan ver. Entonces, yo les recomiendo también que entren a ver estas conferencias, que la verdad estuvieron muy, muy buenas y muy interesantes. Bien. Y vamos al menú de recursos. El menú de recursos son materiales un poquito más extensos, de marketing digital también, en donde ustedes pueden aprender, vamos a decirlo, sobre marketing digital. Por ejemplo, ¿qué tipo de marketing eres? Este es algo nuevo, email marketing efectivo, mitos y verdades. Son infografías, hay, por ejemplo, cómo calcular el rol de tu inversión. Este reporte de métricas de email marketing es muy interesante, porque es un estudio de benchmarks, de cuáles son las aperturas, dependiendo de la industria en la que estemos, las tasas de apertura que podemos esperar. De repente hay muchos clientes que nos dicen, oye, no me está funcionando, porque es que tengo una tasa de apertura del 35%, no me abren todos. ¡Wow! Una tasa de apertura del 35% es bastante buena, diría yo, muy, muy buena. Entonces, también, este tipo de información nos sirve para saber en dónde estamos parados, digamos, y qué resultados podemos también obtener en nuestras campañas de email marketing. Bien, les recomiendo que entren a esta parte de nuestro sitio, a la parte de recursos, porque ahí van a encontrar mucha, mucha información muy, muy interesante. Y está disponible, gratuita. Bueno, ok. Ahora vamos, ahora sí, a empezar con nuestro tutorial. Lo que voy a hacer en este momento, regreso al home, y si no tienen una cuenta en Doppler gratis, les recomiendo que creen una aquí, crear una cuenta gratis, es muy fácil, solamente necesitan su email, y pueden empezar a utilizar Doppler gratis hasta para 500 suscriptores. Esto lo hacemos justamente para que ustedes sientan cómo funciona la aplicación, vean lo fácil que es hacer una campaña de email marketing con nosotros, y con eso, pues bueno, eventualmente ustedes puedan adquirir algún plan, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿no? Que conozcan como tal toda la aplicación. La cuenta gratis, la cuenta free, no tiene ninguna restricción en cuestión de funcionalidad, está abierta toda la funcionalidad, y lo único es que el número de suscriptores está limitado a 500. Bien, ok. Vamos a ingresar a Doppler. Le damos clic en el botón de ingresar, arriba en la parte superior derecha. Tenemos un usuario y una contraseña. Es importante destacar que en Doppler cuidamos mucho la seguridad, y por ejemplo, si hay tres intentos de contraseña equivocados o inválidos, la cuenta se inactiva. Entonces, es importante saberlo porque de repente podemos pensar que se bloqueó nuestra cuenta, no está funcionando Doppler o algo así, pero puede pasar que si ponemos tres intentos de contraseña equivocado, la cuenta se va a inactivar. Entonces, tenemos el mecanismo de recuerdo de contraseña, aquí ponemos nuestro email, y entonces nos va a llegar un email con el recordatorio de contraseña, o más bien para que generemos una contraseña nueva y podamos ingresar a nuestra cuenta, a la aplicación. Bien. Le doy clic en ingresar y ya estamos dentro de Doppler. Dentro de Doppler hay cuatro menús, cinco menús principalmente, que son campañas, donde vamos a trabajar o definir las campañas que vamos a enviar. No vamos a entrar ahorita en detalle en eso. Un menú de listas, que es donde vamos a administrar toda nuestra base de datos, todas nuestras listas. Un menú de reportes, que es donde vamos a ver toda la información, obviamente, una vez que mandamos una campaña, de los resultados de nuestras campañas. El menú de Automation, que esta es una funcionalidad nueva que tenemos, y que voy a explicar justamente en este tutorial, para mandar campañas de Marketing Automation. Y también el menú de Ayuda. Aquí esta liga es la misma liga, o los lleva al Help Center, que les comenté hace unos momentos. Algo también interesante es, si le damos clic donde está el email de nuestra cuenta, podemos entrar a estos tres menús. El primero es el panel de control. Le voy a dar clic. Que es donde nosotros definimos cuando nuestra cuenta es nueva, o estamos arrancando, es muy importante entrar al panel de control, porque vamos a definir el layout, normalmente, de nuestras campañas. Es decir, nosotros vamos a definir el contenido de la campaña, nuestra pieza de mail. Pero, alrededor de nuestra pieza de mail, siempre van a ir ciertas ligas, o cierta información, que Doppler proporciona en automático. Rápidamente voy a comentarles, por ejemplo, podemos definir y personalizar el encabezado, y el pie de página de las campañas. ¿Cómo? Habilitando o deshabilitando estos checkbox para mostrar un encabezado. Si se fijan, aquí me voy a mover un poquito. Y esto que estoy señalando es el layout de nuestras campañas. Todo lo que está dentro del rectángulo blanco, que dice campaña, es lo que nosotros vamos a subir en nuestra pieza de mail. Lo que está acá afuera, Doppler, lo pone por default, y de acuerdo a los settings que nosotros le indiquemos aquí. El primero que les comentaba es el preencabezado o el contenido de las campañas. Este preencabezado es un texto hasta de 100 caracteres que nosotros podemos ingresar en cada una de las campañas. Yo lo llamo como un una extensión del asunto. Es decir, como esto es un texto que de inmediato aparece, no necesitamos desplegar imágenes o cosas así para que esto aparezca. Esto hace que nuestro asunto tenga un poquito más de texto y el asunto no sea tan extenso dentro de nuestro de nuestra campaña. Vamos a decirlo así. ¿Ok? Ese es uno. Aquí lo podemos mostrar. El segundo es el link para la versión online. Doppler, cada vez que nosotros enviamos una campaña, genera una versión online para que pueda ser vista en un browser. Esto sirve, por ejemplo, para personas que tienen dentro de sus restricciones de acceso a internet, por ejemplo, el no desplegar en un email imágenes, ese tipo de cosas. Entonces, pueden poner aquí esta versión online y la gente al momento que le dé clic en la versión online, los va a llevar a abrir un browser, el predeterminado de cada persona, cada suscriptor, y les mostrará la campaña en ese browser. Nosotros podemos optar por esta liga de versión online, ponerla en el encabezado, en el pie de cada página, o inclusive en ambos. Bien. Yo recomiendo que siempre esté en el encabezado, porque justamente si la persona que recibe el correo no logra ver alguna imagen o algo, entonces siempre va a tener disponible esa versión. Y podemos cambiarle el texto que podemos poner acá. Por ejemplo, si no ves este correo, dar clic aquí, por ejemplo. Y esta es la versión online. Esto, tengan mucho cuidado, esto no lo muevan, porque es justamente la liga que se programa aquí. Entonces, eso lo podemos modificar. Después, link para reenviar el email. Este es el típico de enviar a un amigo que está acá. De la misma manera, podemos ponerlo encabezado en el pie de página o en el encabezado y el pie de página. Y acá podemos modificar la liga. Actualizar perfil. Esto es muy interesante o importante porque, como ustedes saben, quizá dentro de Doppler podemos manejar campos personalizados, Custom Fields que le llamamos nosotros, que son campos de información que ustedes pueden tener para hacer segmentos, para personalizar piezas, datos de su suscriptor dentro de la base de datos de Doppler. Entonces, al darle, al dar esta o habilitar esta liga, actualizar perfil, si se fijan, yo lo tengo dentro del pie de página, lo voy a mostrar acá. Permitimos a la persona o al suscriptor que recibe nuestros correos de poder actualizar su email, por ejemplo. Pero no nada más solo eso. Podemos tener un, digamos, un panel de preferencias del suscriptor. Es decir, si nosotros podemos solicitarle al suscriptor que nos dé su edad, que nos dé su, bueno, que nos actualice su nombre, que nos dé su país, que nos dé la ciudad donde vive, todo esto, lo podemos integrar como campo personalizado en Doppler y entonces al momento de darle clic en actualizar perfil, la gente va a tener un formulario para actualizar su información. Entonces, ese también es muy recomendable que lo tengamos porque la gente puede actualizar sus datos. Bien. Y obviamente tenemos siempre abajo la liga de el unsubscribe, que esa es una parte que siempre debe de estar. Si se fijan, no hay forma de editarla, bueno, de quitarla, ahorita vemos dónde vamos a poder editar el texto y que sirve para que la gente pueda optar por salirse de la lista y no seguir recibiendo información. Y esto, bueno, acá en México por la ley de protección de datos personales, pero bueno, es un tema de este general mundial en el sentido de poder siempre dar una buena práctica de email marketing, perdones, siempre poder dar la opción de que la gente pueda dejar de recibir otros correos y respetarla siempre. Doppler lo hace en automático y les facilita esta administración porque de inmediato que la persona le da clic aquí y confirma que ya no quiere recibir los correos, se marca y se inactiva en la base de datos. Bien, esta es la parte de causar ese pie de página. Justamente aquí le damos clic en link de remoción y podemos nosotros customizar el contenido o lo que queremos que aparezca en el link de remoción. Por default Doppler tiene esta nosotros la podemos modificar y algo también que podemos hacer es una vez que las personas o el suscriptor da clic en confirmar que quiere salir de la lista lo podemos enviar a una página. Esta página por ejemplo puede ser una encuesta para preguntar el motivo por el cual se salió de la lista no sé persuadirlo de que no salga no sé algo que ustedes puedan tener en su sitio controlado para que al momento de que la gente se sale de la lista pueda llegar a ese sitio o esa landing page en donde puedan hacer alguna acción. Bien. Bien. Hasta aquí en este momento. Bueno, les platico rápidamente de la administración de... lo voy a platicar en el otro segmento de listas pero rápidamente. Aquí podemos controlar o podemos definir dentro de Doppler en qué momento podemos inactivar suscriptores que no han leído nuestros correos. Es decir, nosotros enviamos campañas a un suscriptor y le mandamos constantemente. Y es un email que es válido pero que no es abierto. Entonces, en cierto número de campañas consecutivas que este email no es abierto nosotros aquí podemos configurar para que sea inactivo. Por ejemplo, 40 que es el valor por default. Después de que una persona le enviamos 40 campañas y no ha abierto nuestro correo la probabilidad de que nos siga abriendo de que esta dirección sea vista por alguna persona aunque sea válida es muy baja. Entonces, la recomendación es que sea inactivo. Y entonces nuestra lista se empieza a depurar. De la misma manera Doppler administra la parte de los rebotes. Existen los rebotes hard y los rebotes soft. Entonces, nosotros podemos programar aquí que después de cierto número de rebotes consecutivos hard se inactiven estos correos. Los rebotes hard son las direcciones de correo que no existen. Es decir, cuando Doppler intenta mandar el correo se recibe un código de reconocimiento del servidor de, pensemos, en Hotmail. Mandamos el correo a Hotmail y Hotmail nos regresa un código diciendo esta dirección de correo no la reconozco, no existe. Entonces, se marca como rebote hard y aquí podemos definir que después del primero, segundo o tercer rebote hard se inactiven las cuentas. Yo lo que recomiendo es iniciar con un 2, vamos a decirlo así, porque esta definición de rebote hard pudiera ser que no esté muy bien definida, vamos a decirlo así, del lado del servidor que recibe correos y poco a poco como nuestra base de datos vaya madurando de plano sí regresarla y ponerle el 1. Por el momento pensaría yo que un buen número es 2. Y la parte de suscriptores perdón, de inactivos por rebote soft también puede ir desde 1 hasta 5, es lo mismo, la diferencia es que los rebotes soft son direcciones de correo que no sabemos tal cual si, o sea, no tenemos la certeza de que no existan pero no se pudieron entregar. Por ejemplo, puede ser también buzón lleno, un dominio que no es existente, los típicos son errores, por ejemplo, en hotmail.com.mx en el caso de México que no existe ese dominio como tal, entonces es un rebote pero es un rebote soft porque intentamos entregarlo pero no logramos hacerlo. Entonces, todos estos rebotes soft también se pueden inactivar y aquí definimos después de cuántos rebotes consecutivos hagamos esa inactivación. que lo haga doble en automático. Entonces, aquí la recomendación también es quizá ponerlo en 5 porque un rebote soft como no sabemos, no tenemos la certeza que exista o no exista podemos pensar en que le demos oportunidad un poquito más de tiempo digamos o más campañas a recibir. Bien, esta es la parte que les quería comentar de panel de control. Les sugiero que entren y revisen a todo lo demás porque por ejemplo la parte de perfecciones de redes sociales voy a entrar rápidamente para que ustedes habiliten la funcionalidad dentro de Doppler para compartir en redes sociales. Ustedes normalmente las cuentas nuevas y las cuentas free esto tienen inhabilitado hay que entrar aquí a panel de control y habilitar este checkbox y aparece entonces dentro si se fijan este es nuestro layout en la parte superior aparecen cuáles son las redes sociales que por default quiero que siempre aparezcan en nuestras campañas sociales. Igual podemos definir que está en el encabezado en el pie de página o en el encabezado y en el pie de página. Bien, listo. Esta es la parte de panel de control que les quería mostrar rápidamente. También tenemos el centro de descargas que es una vez que nosotros queremos descargar reportes cualquier reporte que descarguemos siempre lo vamos a tener aquí disponible para poderlo bajar a nuestra computadora. Y algo que es también importante primeros pasos en Doppler son tutoriales de justamente cómo hacer mi primera campaña cómo subir una lista de suscriptores y también cómo ver los reportes dentro de Doppler. Bueno, como el tiempo no es muy amplio también aquí lo dejo para que ustedes puedan explorarlo y lo puedan ver. Vámonos al menú de campañas. Para empezar. Bueno, no, primero vamos a la parte de listas, perdón. Primero, para poder mandar una campaña es lo primero que tenemos que hacer es tener una lista de suscriptores. Entonces, ¿cómo subimos una lista en Doppler? Rápidamente aquí les voy a mostrar un ejemplo. Luis. Yo tengo aquí un archivo preparado. Sí. Perdón por la interrupción, pero ya que vas a ingresar a la sección de listas de Doppler, me parece oportuno hacerles una pregunta a los asistentes del webinar para saber de qué tamaño es la base de datos que tienen. ¿Sí? Si es hasta 500 suscriptores, hasta 5,000, hasta 10,000 o más de 10,000. Pueden ir votando, eligiendo la opción correcta para cada uno y mientras aprovecho para decirles que en Doppler Academy tenemos un montón de capacitaciones gratuitas y online que vamos a estar brindando hasta que termine el año. La próxima es sobre cómo utilizar el email marketing para aumentar la cantidad de lectores de tu blog. Así que se las recomiendo. La va a estar editando Vilma Núñez que es una famosa y muy reconocida blogger. Así que creo que les va a interesar. Se pueden registrar desde el link que les pasé a través del chat a cualquiera de las capacitaciones de Doppler Academy. Bueno, vamos a ir cerrando la encuesta y mostramos los resultados de nuestros asistentes. Un 56% tiene hasta 500 suscriptores. El 23% hasta 5,000. El 13% hasta 10,000 y el 8% más de 10,000 suscriptores. Bueno, muchas gracias a todos por responder y puedes continuar, Luis. Perfecto, muchas gracias Karo. Bien, veo que la gran mayoría llega hasta 500 suscriptores. La buena noticia es que Doppler es gratis para ustedes. Es la buena. Y la mejor noticia es que poco a poco como ustedes vayan generando mayor cantidad de suscriptores, como decir, no se preocupen porque van a ir a través de blogs, a través de redes sociales llevando tráfico hacia un formulario de suscripción, por ejemplo, que podamos hacer dentro de Doppler y ir creciendo su base de datos. Y entonces poco a poco ustedes van a poder ir incrementando esta base de datos. Entonces, bien, continuemos. Les voy a comentar, aquí decía, íbamos con la parte de cómo generar una lista de Doppler dentro de Doppler y aquí yo tengo un ejemplo, voy a abrirlo. lo normal es que tengamos una lista en Excel, tal cual. Entonces, solamente hay que tener cuidado en dos cositas dentro del Excel para generar una lista. La primera es que en el primer renglón tengamos los campos, los nombres de la información de los campos que vamos a subir a Doppler en las listas. Obviamente que existe el email, si no tenemos un email no vamos a poder hacer campañas. Entonces, está el email, luego nombre y apellido que son los datos que Doppler tiene por default pero lo que quiero mostrarles aquí es que ustedes pueden aumentar una cantidad de campos personalizados que ustedes deseen y que ustedes van a poder utilizar para personalizar. Por ejemplo, yo aquí estoy poniendo la edad, color favorito por ejemplo de estas personas y si tienen o no tienen un auto por ejemplo. Y esta última liga es justo a propósito para hacerle el ejemplo de cómo podemos hacer una liga personalizada dentro de Doppler. Les explico un poquito qué es lo que pretendo hacer. Lo que vamos a hacer es mandar una campaña, una pieza de mail donde una liga vaya, una sola liga y para cada uno de los suscriptores que tenemos en nuestra lista lo enviemos a descargar un PDF con un nombre diferente. ¿Qué PDF va a ser el que tengamos justamente cada uno de estos emails en esta columna? Para esto lo que yo hice fue que voy a digámoslo así tengo como hosteado la verdad es que lo que tengo acá es en una carpeta pública de Dropbox estos tres archivos el PDF1 el PDF2 y el PDF3 simplemente como o para hacer un ejemplo digamos entonces estos tres archivos están hosteados y van a ser descargados por la persona que le dé clic dentro de una liga de una pieza de mail. ¿Cuál es la pieza de mail? Se las muestro por acá y ponen aquí preparada esta es la pieza de mail que vamos a utilizar. Si se fijan en esta ocasión tengo una pieza de mail desarrollada en HTML donde todas estas son las imágenes de la pieza de mail y aquí rápidamente en un editor web les muestro la pieza de mail como tal porque quiero mostrarles de qué manera personalizamos campos y en este caso personalizamos líneas. La primera es en el código lo que vamos a hacer es que vamos a poner tres corchetes abiertos el nombre de la variable que está dentro de Doppler y tres corchetes cerrados. De esta manera lo que va a hacer Doppler al momento de mandar la campaña es sustituir en este pedazo vamos a decir de código el nombre que viene en la base de datos que sería en este caso este. Ahorita yo voy a subir esta información a Doppler el apellido que es este y aquí viene el truco para personalizar la liga. Voy a bajarme un poquito le voy a dar click aquí que este programé en este botón el link aquí en el código que es este este link que es donde se encuentran los archivos hosteados. En este caso es una dirección de Dropbox si se fijan. Aquí lo importante es que el nombre del archivo que vamos a mandar llamar si se fijan es también un campo personalizado es decir abrí con tres corchetes o una variable que se llama liga.pdf y justamente es el dato que yo tengo aquí en esta columna de mi Excel que ahorita voy a subirla en Doppler entonces se llama liga.pdf el cuidado que tengo de tener es que se llame de la misma manera en el código bien esto yo lo hice en este archivo en HTML lo programé digamos en HTML pero también ustedes ahorita vamos a ver con las campañas de automisión que pueden utilizar el editor de Doppler y pueden poner esta liga dentro del editor de Doppler lo vamos a ver en un momento por lo pronto para esta campaña vamos a utilizar esta pieza que aquí está ok bien entonces ya tengo aquí mi archivo lo voy a grabar aquí una recomendación es que lo grabemos como un archivo separado por comas si se fijan aquí lo tengo separado por comas y le voy a Doppler y voy a crear en el menú de listas listas principales crear una lista le doy el nombre a esta a esta lista le voy a poner prueba tutorial crear algo interesante que les quiero comentar en Doppler es que todo es a base de wizard es decir cuando ustedes trabajan en Doppler todo es Doppler los va a ir llevando de la mano paso a paso para que no tengan que ir y regresar a un menú o algo sino que cuando empiezan ustedes a definir una lista en este caso a definir una campaña siempre Doppler los va a ir llevando paso a paso es muy sencillo de utilizar bien lista prueba total aquí está el nombre hay tres formas de subir información a Doppler la primera que es la más utilizada digamos es importar suscriptores a través de un archivo que es lo que vamos a utilizar pero también se pueden agregar manualmente si vamos a agregar a una lista por ejemplo cuatro o cinco correos en un momento dado podremos subirlos manualmente pero también algo interesante es que podemos utilizar un formulario es decir dentro de Doppler podemos generar un formulario para que la gente se registre y Doppler nos va a generar un código un código HTML que ustedes van a poder pegar dentro de su portal o su página web por ejemplo voy a irme aquí digamos en el menú de Doppler suponiendo que este pudiera ser un botón que diga deseas registrarte a nuestros newsletters entonces la gente le puede dar clic aquí y nosotros programamos en esta liga el código que Doppler nos va a generar al momento de hacer un formulario por cuestiones de tiempo no vamos a entrar a hacer un formulario quizá va a ser tema para otro tutorial pero se los dejo aquí para que ustedes puedan entrar es muy fácil de utilizar y que generen un formulario dentro de Doppler ¿cuál es la ventaja de generar este formulario dentro de Doppler? es que ustedes lo van a poder mandar llamar desde sus redes sociales como lo vimos ahorita desde su portal lo van a poder mandar de diferentes lugares inclusive de una campaña que ustedes tengan en AdWords porque es una liga que ustedes van a poder utilizar y lo más interesante es que al momento que la gente se registre y captura sus datos en el formulario van a llegar a esta lista de Doppler o la lista que ustedes generen en Doppler otra ventaja se las comento rápidamente es que los formularios los podemos hacer con opt-in o doble opt-in es decir que el opt-in sencillo es que la persona que ingresa sus datos va a recibir un correo de agradecimiento vamos a decir o de bienvenida y en ese momento queda dentro de la lista el doble opt-in que es el que yo también recomiendo un poquito mejor es Doppler envía un correo al momento de que se registran los datos al suscriptor y le pide que active su suscripción es decir el suscriptor o el email no se va a registrar en la lista de Doppler hasta que la persona reciba el correo y le da click en aceptar la suscripción ventajas y desventajas la ventaja del formula de opt-in es que la base de datos la obtenemos más rápido vamos a decirlo así pero puede tener errores el doble opt-in nos aseguramos de que la calidad de la base de datos es mucho mejor y la gente hasta que no le da click porque la gente hasta que no le da click se registra en la base de datos entonces si quizá tenemos un poquito menos de base de datos pero la calidad de esa base de datos es muy 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 buena bien ok ahí lo dejo vamos a importar suscriptores me voy del lado izquierdo y le doy click importamos suscriptores y tenemos dos opciones para subir el archivo uno es buscarlo en nuestra computadora o arrastrarlo en este caso por ejemplo yo lo tengo aquí ahí acá perdón perdón me regreso aquí tengo mi ándale ya lo perdí pero aquí está aquí me cercioro de que si sea este archivo ok y lo arrastro a Doppler y entonces en este momento lo que pasa es que sube el archivo al servidor de Doppler revisa que haya subido bien y entonces nos empieza a preguntar Doppler en donde quiero grabar la información dentro de Doppler acá yo lo que les puedo decir ahorita si se fijaron subió rapidísimo porque teníamos 7 o 8 suscriptores acá deberíamos de tener paciencia porque si la base de datos o la lista es un poquito más grande puede ser que tarde un poquito y dependemos de nuestra conexión a internet entonces solamente tener paciencia cuando son listas no muy grandes es casi inmediato bien acá lo tenemos ya estas son las columnas que tengo en mi archivo de datos si se fijan son estas que están acá y estos son los datos que tenemos dentro de Doppler ¿qué hace Doppler en ese momento? bueno como se llama igual entonces asume que lo vamos a grabar dentro del campo email dentro de Doppler y nos pone un ejemplo el nombre bueno como yo ya tengo un campo dentro de Doppler que se llama nombre lo pone el apellido edad color favorito el auto y liga PDF ustedes ahorita dirán bueno todos ya aparecieron aquí en automático mágicamente claro porque yo ya tenía dados de alta estos campos dentro de la base de datos de Doppler pero pudiera ser el caso en que al momento que le seleccione si no tengo ese campo yo doy crear campo personalizado y en ese momento por ejemplo voy a dar de alta aquí uno nuevo que se llame auto 2 puedo definir este campo que sea de texto como la mayor parte de las veces pero puede ser numérico puede ser del tipo sí o no o puede ser del tipo fecha en este caso como es la columna auto le voy a poner que sea sí o no acá debemos de tener mucho cuidado ¿por qué? porque si en nuestro archivo de datos la información no viene bien capturada o cargada o cargada por ejemplo en este caso que sí o no o en el caso de las fechas en el caso de las fechas entonces la información no va a subir porque por ejemplo un campo fecha si no viene la fecha en un formato de fecha entonces no van a subir los datos en la campaña en este caso por ejemplo si le pongo sí o no tengo que asegurarme que la columna auto venga bien bien formateada para que tenga esto sí o no por eso a veces digo que lo normal es que lo utilicemos como texto ¿verdad? muy bien ahora público o privado justamente recuerdan la liga que les comenté de actualizar perfil los campos que nosotros pongamos como públicos son los que van a aparecer en ese formato en ese formulario para actualizar datos y los que sean privados no van a aparecer en ese formato entonces tenemos que tener cuidado de cuáles son los que si queremos que aparezcan en el formulario de actualización de datos de perfil y los que no aparecen habrá algunos que no queramos por ejemplo si manejamos clientes con números de cuenta en un banco o algo así probablemente esos datos son privados entonces esos datos los manejamos como privados para que no aparezcan en ese formulario por ejemplo aquí le damos crear y entonces ya creamos el campo auto 2 bien tenemos la liga del pdf y en ese momento le damos importar ya tenemos aquí nuestra lista prueba tutorial y nos dice Doppler que subió 6 suscriptores ups ¿por qué nada más 6? ok nos vamos a la lista si se fijan son 8 registros los que tenemos en nuestro en nuestro archivo ¿qué pasa? que aquí Doppler empieza a depurar las listas o empieza a depurar la información si se fijan nos aparece aquí un icono avisándonos que algo sucedió y que no fueron cargados todos los suscriptores voy a darle click y lo que va a pasar es que se va a descargar un archivo justamente con los casos de los cuales no se subieron a la lista en la línea número 6 de nuestro archivo que es esta hay un mail que ya está catalogado en mi cuenta de Doppler como rebotesoft aquí lo hago a propósito por ejemplo para el demo entonces este mail para que rebote para que arroba rebote.com aparentemente está bien escrito es un mail que pudiera ser válido pero como yo ya lo he utilizado y ya he mandado campañas ya está inactivo porque ha tenido diferentes rebotesoft Doppler lo depura y entonces no sube no lo agrega a la lista de la misma manera en la línea número 7 si se fijan aquí si de plano a propósito yo puse un texto que no tiene que ver nada con un mail y Doppler detecta que es un email inválido en este momento entonces Doppler de nuestros 8 registros nos depuró 2 y solamente vamos a tener 6 válidos vamos a llamarle así o 6 correos que pudieran funcionar dentro de Doppler de principio hay 2 que estamos seguros uno que va a rebotar y el otro que es inválido entonces esa es también una depuración de Doppler ¿qué otras depuraciones hace Doppler? obviamente los que están marcados con rebotes hard como lo decíamos con los que definimos también como no aperturas algunos que están duplicados dentro de nuestro archivo si tuviéramos aquí emails duplicados entonces solamente subiría uno y nos los marca como duplicados y de esa manera nos depura Doppler nuestra base de datos bien regresamos a nuestra base de datos ya estamos aquí voy a entrar a la lista le doy click aquí aparecen todos los que tenemos dentro de nuestra lista y rápidamente les voy a mostrar donde se guardaron los datos dentro de Doppler entonces tenemos información primaria que es la información que Doppler ya tiene por default pero los campos personalizados están acá yo aquí tengo un montón de campos personalizados ustedes en sus cuentas seguramente aquí lo van a tener vacío conforme van a dar de alta cuenta perdón de campos personalizados ustedes van a empezar a tener información aquí el campo edad que utilizamos y el más importante en este momento va a ser el del liga pdf si se fijan ya lo actualizó ya tenemos aquí el dato ¿para qué? para que nos personalice la liga de acuerdo a la información de cada suscriptor bien me regreso me voy un poquito más rápido porque nos come el tiempo ¿sí? sí estamos con algunos minutos que nos quedan para terminar el tutorial así que me gustaría hacerle otra pregunta a los asistentes ya que estamos hablando de de campañas les quería preguntar si alguna vez han realizado una campaña utilizando Doppler ya pueden votar por sí o por no y mientras van votando aprovecho este tiempo para decirles que tal como mencionó Luis al principio del webinar tenemos en el sitio de frontdoppler.com una sección especial de materiales gratuitos que ustedes pueden descargar todos muy interesantes y muy completos sobre diferentes temáticas del marketing online tienen infografías ebooks herramientas videos de capacitaciones y muchas cosas más que les van a ser muy útiles para diseñar su estrategia de marketing bueno vamos a cerrar la encuesta y compartimos los resultados nos dicen que el 36% ya ha realizado una campaña en Doppler y el 64% aún no así que vas a tener que lucirte Luis para enseñarles a realizar una campaña efectiva te dejo así puedes continuar perfecto muy bien vamos a hacer justamente ahorita una campaña justamente con esta parte de los campos personalizados bien ya tenemos aquí nuestra lista que es lo primero que necesitamos necesitamos los emails que vamos a utilizar bien vamos al menú de campañas acá arriba le damos clic en campañas tenemos campañas en borradores que son las campañas que estamos trabajando y que aún no hemos enviado es decir yo aquí por ejemplo toda esta serie de campañas en algún momento las di de alta pero nunca las envié entonces están aquí pendientes de envío vamos a decir no pendientes de envío sino en borrador simplemente programadas es decir en Doppler nosotros podemos programar las campañas para una fecha determinada o programar reenvíos de una campaña en automático entonces aquí siempre vamos a tener estas campañas que están programadas y todas las campañas que hemos enviado a lo largo de la historia de nuestra cuenta de Doppler testa B aquí es donde vamos a trabajar para crear campañas de testa B que es un tipo de campaña específico en Doppler que ahorita les voy a platicar justamente al momento de generar una campaña vamos a dejarlo pendiente me regreso a borradores y le doy click en crear campaña de nuevo el comentario una vez que entramos para hacer una campaña por ejemplo Doppler nos lleva a través de un tutorial de un wizard más bien paso a paso para definir esta campaña y es de una manera muy fácil lo primero que tenemos que seleccionar es el tipo de campaña que tenemos que utilizar hay tres tipos de campaña en Doppler uno es la campaña clásica que ya tenemos como la que acabamos de subir subimos una pieza de mail definimos el contenido le decimos asunto el remitente y le damos click y la mandamos listo no hay más muy fácil la campaña social es una campaña clásica pero que le podemos agregar los iconos para compartir en redes sociales recuerdan que en panel de control activamos nuestro nuestro este menú de 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 sociales bueno aquí es donde vamos a poder utilizarlo y una campaña de test tab es o una campaña clásica o una campaña social pero que vamos a hacer una prueba una prueba de asunto por ejemplo es decir vamos a tomar una muestra de la base de datos nuestra base de datos es de 10.000 suscriptores entonces tomamos una muestra del 10% entonces son mil de esos mil a la mitad o sea 500 les vamos a mandar un asunto A a otro 500 se les va a enviar un asunto B vamos a dejar que corra esa campaña a esas mil personas y la que haya tenido mejor apertura entonces se le va a enviar el resto de la lista es decir los otros 9.000 entonces esto lo que hace es que probamos el asunto que asunto tiene mejor impacto a una muestra y entonces lo utilizamos para todo lo demás el 90% de nuestra lista esto está comprobado que aumenta las tasas de apertura comentario se pueden hacer campañas de test A.B para probar asunto pero también se pueden hacer campañas de test A.B para probar contenido es decir un solo asunto con dos piezas de mail diferentes con la misma mecánica de una muestra se envían y la que haya tenido mejor es en este caso una apertura haciendo mejores clics dentro de la pieza será la que gane y se la envíe a la demás parte de la base de datos bien vamos a definir una campaña social por ejemplo información básica la primera información que tenemos que poner es darle un número a la campaña en este caso voy a poner ejemplo tutorial este es un algo que es interno entonces tampoco tienen que pensarlo mucho por lo más general boletín semana 25 del año boletín semana del 31 del 30 de septiembre al 2 de octubre por ejemplo dependiendo como la queramos identificar después bien el asunto el asunto es muy importante aquí si es el subject tal cual como va a llegar es decir ah cerré mi perdón les iba a mostrar en un mail en un mail tal cual pero es el asunto como tal entonces yo aquí ya tengo uno por ejemplo le voy a poner hola voy a personalizar inclusive el asunto con el nombre prueba y voy a utilizar un iconito de estos que ahora se utiliza mucho el pre encabezado este es el pre encabezado es el que les comentaba en el layout que se va a aparecer podemos utilizarlo o no podemos utilizarlo nombre del remitente en este caso voy a poner mi nombre aquí en su caso yo les recomiendo que utilicen el nombre de su empresa y que sea consistente es decir las campañas que vayan utilizando siempre utilicen el mismo remitente porque eso le va a dar certeza o le va a dar confianza a la persona que lo recibe si es un boletín semanal bueno todos los lunes por ejemplo si se manda el boletín entonces que sea del mismo remitente y lo mismo pasa con el email del remitente aquí voy a poner el montano la recomendación aquí es que sea en este caso una prueba no hay mucha importancia pero cuando ya hacemos campañas de más de 50 de 100 suscriptores es muy importante que este email exista y que sea un email déjenme llamarlo como genérico por ejemplo marketing arroba dominio boletín arroba el dominio y que siempre utilicemos el mismo porque eso nos va a dar también lo mismo que el nombre remitente consistencia al estar haciendo nuestros siguientes emails pero también podemos definir un email de respuesta por ejemplo si este es el de marketing pero queremos que la respuesta le da reply lo reciba una persona diferente o alguien de ventas entonces aquí podemos poner ventas arroba mi dominio por ejemplo que tiene que ser por lo general es el mismo dominio de acá ahorita yo no lo voy a utilizar por default o por defecto Doppler si lo dejamos vacío utiliza el email de respuesta como el mismo remitente bien continuo configuración de redes sociales si queremos agregar o compartir si se fijan por default Doppler nos pone lo que definimos en nuestro panel de control al principio entonces por default pone pero también lo podemos quitar bueno esta campaña solamente quiero que aparezcan los iconos de facebook y los iconos de twitter para compartir voy a quitar el delito entonces lo quitamos y listo y Doppler nos da una opción que es muy muy interesante que es publicar automáticamente en nuestras redes sociales entonces si nosotros queremos que la pieza de mail que vamos a enviar en este momento también se publique en nuestra red social en facebook por ejemplo cliqueamos aquí este checkbox y le damos click aquí ahorita no lo voy a hacer pero le damos click aquí y nos conectamos a nuestro facebook al facebook de nuestra empresa para que Doppler se conecte y al momento que se envíe la campaña haga un post en facebook en este caso por ejemplo es muy interesante esta opción le doy siguiente y vamos al siguiente paso que es crear el contenido de la campaña hay tres formas de crear contenido uno es importar archivos el que vamos a utilizar ahorita yo tengo el archivo que les mostré en html pero si ustedes vamos a decir no tienen algún diseñador o alguien que les haga un html pueden utilizar las plantillas que tiene Doppler aquí hay diferentes plantillas y es un editor que es muy muy sencillo de utilizar en las campañas de automatización que vamos ahorita les voy a explicar y les voy a mostrar el editor o de plano pueden también utilizar un editor que es un editor html que es una hoja en blanco y que ustedes pueden aquí programar su pieza de mail desde cero en blanco ojo aquí si necesitamos tener un poquito de conocimientos de html porque tenemos que tener cuidado en que como hagamos la plantilla vamos a ir o hagamos nuestra pieza de mail pudiera ser que se pueden enchecar algunos textos porque tienen que ir dejen utilizar la palabra taggeados con las etiquetas para que se vaya al lado izquierdo que se vaya al lado derecho o lo hagamos acá entonces tenemos que tener mucho cuidado al utilizar este editor porque si nuestra pieza de mail se complica un poquito puede ser que se enchueque déjenme decirlo así yo recomiendo utilizar plantillas el editor de Doppler o si ya tenemos un archivo en html que alguien nos proporcionó subirlo de esta manera en este en este efecto para hacerlo un poquito más rápido voy a utilizar un archivo que ya tenemos me regreso aquí a mi html que teníamos aquí está si me fijan este es el código estas son las imágenes que utiliza el código y lo único que tengo que hacer es sombrarlas todas y genera un zip aquí ya tengo este zip le voy a cambiar el nombre nada más para ponerle tutorial y ya tengo este zip dentro de este zip están todas las imágenes y mi código de mail y lo único que tengo que hacer es arrastrarlo lo arrastra a Doppler en ese momento se sube y lo que está haciendo es que todas las imágenes que iban en ese zip se subieran al servidor de Doppler para que estén disponibles una vez que la gente al recibir el correo de nosotros lo abra aquí nos aparece la pieza de mail tal cual si se fijan aquí ya está la liga voy a voy a rápidamente si se fijan ahorita que pasa el mouse acá abajo ahí aparece la liga con nuestro código este personalizado si lo ven ahí y también la personalización de nuestra pieza le voy a dar siguiente y el siguiente paso es seleccionar los destinatarios es decir alguna lista que ya tengamos disponible en este caso le voy a poner tutorial que es la que acabamos de subir le doy clic pero también les comento que en Doppler podemos generar segmentos es decir a partir de un dato perdón de una base de datos poder generar un segmento de esa lista por ejemplo si se fijan dentro de nuestra base de datos yo aquí subí si tenían auto o no el color favorito entonces dentro de los segmentos de Doppler yo aquí podría definir un segmento ahorita ya no tenemos mucho tiempo pero dentro de los segmentos de Doppler podría generar un segmento que me dijera todos los que sí tienen auto entonces me va a seleccionar este, este, este y este y entonces solamente en lugar de mandarle a toda la lista de, en este caso seis personas solamente uno, dos tres personas cuatro, perdón que tienen auto que cumplen con el segmento y así podríamos ir haciendo segmentos diferentes de acuerdo a cualquier dato que tengamos dentro de la base de datos de Doppler bien me regreso a la lista de suscriptores selecciono prueba tutorial y le doy click en siguiente ya lo único que nos falta es definir cuando queremos enviar nuestra campaña si la queremos enviar en inmediato o si queremos hacer una entrega programada es decir yo aquí le puedo dar click y puedo decirle a Doppler manda esta campaña el día de mañana a las 12 del día por ejemplo 12.38 en este caso le voy a poner envío inmediato Doppler nos permite programar que una vez que se envíe la campaña nos envíe un email de confirmación es decir si son campañas de repente que son muy grandes nosotros dejamos que la campaña se envíe no tenemos que estar aquí en la herramienta esperando que termine de enviarse simplemente le pedimos a Doppler que nos mande un correo avisándonos que la campaña ya se envió y también podemos programar esto es muy interesante un reenvío de campaña en automático es decir mandamos la campaña y le podemos programar que después de 3 días que es lo recomendable hoy es 7 de octubre acá estoy de hecho me está dando oportunidad de 2 días yo aquí diría después de 3 días pero es sábado entonces vamos a mandar lo mejor el lunes el 12 de octubre le programó la hora a quienes a los suscriptores que no abrieron la campaña después de 3 o 4 días la recomendación es que mínimo dejemos 3 días para que la gente lo abra y después de esos 3 días las personas que no lo abrieron o que tuvieron un rebote soft que se les envíe esa campaña de nuevo y esto ya va a ser en automático entonces es una muy buena funcionaria el asunto aquí es el asunto que definimos en nuestra campaña original pero podríamos modificar también podríamos modificar este asunto correcto entonces le vamos a dar siguiente y listo ya terminamos de definir nuestra campaña ahorita nos tardamos porque yo los estoy explicando pero yo creo que en no menos de 10 minutos teniendo nuestra pieza de mail podemos definir una campaña en doble esta información es el resumen de la campaña perdón por interrumpirte pero estamos con pocos minutos que quedan del webinar y hay muchas personas preguntando por email automation así que estaría bueno por ahí que podamos aunque sea repasar un poco cómo programar una campaña de email automation y cuáles son y cuáles son los beneficios que te parece así también aprovecho para lanzar nuestra encuesta si sabes cómo funciona nuestra nueva funcionalidad de email automation sí o no pueden responder y mientras les voy diciendo que pueden hacer todas las preguntas que quieran que Luis las va a responder las pueden hacer a través de Twitter usando el hashtag Doppler Academy o también a través del chat vamos a dejar algunos minutitos que queden para responder sus dudas y también aprovecho para decirles que si les quedó alguna pregunta o alguna duda sobre las funcionalidades de Doppler tienen a su disposición nuestro help center que es help.frondoppler.com ya les he indicado el link a través del chat y ahí van a encontrar muchísimo material que seguramente va a responder cualquiera de sus dudas bueno vamos a cerrar la encuesta y compartimos los resultados por lo visto la mayoría no tiene conocimiento aún sobre la funcionalidad de email automation así que bueno Luis les vas a poder contar un poco de qué se trata perfecto vámonos rapidito como decimos acá en México bien ok bien ya envié la campaña que tenemos ahí programada y bueno de hecho eran 6 suscriptores ya se envió al final les muestro cómo llegó el correo para que vean cómo se se automatizó perdón se se generó una liga diferente para cada correo bien vamos a la parte de automation nos vamos al menú de automation y aquí vamos a tener diferentes campañas que vamos a poder hacer la filosofía de la campaña de email automation es que nosotros dejemos programada cierta campaña con cierto criterio y todo esto va a ir siempre basado en alguna fecha y de ahí podamos hacerle una serie de envíos en automático bien voy a crear una campaña voy a dar clic en crear campaña y lo primero es definir el tipo de campaña que vamos a utilizar tenemos para fechas programadas como les decía y próximamente tendremos dos tipos de campaña que ya vamos a liberar que es para suscripción a una lista ustedes recuerdan que les comenté que podemos hacer un formulario en Doppler bueno estas campañas de suscripción a una lista van a ser cuando una persona se suscribe y asumimos que es un nuevo un nuevo contacto que tenemos para nosotros esas personas van a recibir un email de bienvenida por ejemplo pero después les vamos a programar una serie de campañas para que lleguen en en cierto en cierto tiempo por ejemplo después de dos de dos días después al cuarto día al quinto día y que todo eso lo hagan automático y las de actividad de campaña es por ejemplo cuando la gente le da clic en alguna campaña que enviamos anteriormente que reciba una pieza de mail diferente con respecto a ese clic por ejemplo esto lo vamos a tener próximamente vamos con las que ya tenemos en este momento funcionando que son por fecha programada le vamos a dar un nombre a la campaña prueba automation tutorial igual este es un nombre interno para poderlo localizar después y de que forma queremos hacer nuestra campaña de automation de acuerdo a una fecha programada uno es que esta campaña salga siempre algún día de la semana entonces por ejemplo ofertas del jueves entonces yo aquí selecciono que todos los jueves esta campaña salga a una lista de correos todos los jueves va a salir todos los jueves va a salir la fecha de envío y seleccionamos los destinos la otra ahorita voy a entrar al detalle a esto porque todas los tres tipos de campañas se define lo mismo en este caso la única diferencia es que va a salir en un día de la semana día del mes esta es una una fecha es para cuando queremos o tenemos una fecha especial es decir todos los días 15 de cada mes por ejemplo aquí tenemos nuestro ciclo de facturación entonces que salga una campaña para avisar que ya está la factura disponible lo que sea 5 días antes de que suceda vamos a decirlo así y aquí seleccionamos cuántos días perdón el día que queremos que queremos que salga pero me equivoqué ahí es que día queremos salir entonces por ejemplo el día 5 el día 5 de cada mes esta campaña va a salir y así consecutivamente y la campaña de día de año es decir esto es de acuerdo a una fecha dentro del calendario y queremos que salga una campaña ese mismo día o días antes o días después el ejemplo lo voy a hacer con esta con esta campaña la única diferencia es que en día del mes es que la campaña sale específicamente un día del mes es decir el día 5 el día 10 el día 31 un día específico del mes y siempre va a salir esa campaña en ese mes en ese día o la que va a salir todos los jueves en este caso va a salir de acuerdo a una fecha que tenemos en un campo personalizado dentro de la base de datos de Doppler acá en este caso yo tengo dos campos que cumplen con el criterio fecha que es uno que se llama cumple y otro que se llama cumpleaños entonces selecciono que en el que utilicemos el campo cumpleaños y le digo que este mail se envíe ese mismo día o tantos días antes del mes aplicaciones por ejemplo yo quiero mandar mi cumpleaños es el 24 de este mes bueno a la persona que cumple el 24 5 días antes le puedo mandar un aviso diciendo que ya está próximo tu cumpleaños puedes pasar a nuestra tienda virtual o física a recoger este un regalo que tenemos para ti una botella de vino entonces a veces si lo mandamos el mismo día del cumpleaños la persona recibe y le dice tengo una botella de vino que te voy a regalar no le da tiempo de ir ese día y probablemente es el único día o un restaurante un restaurante que el día de tu cumpleaños no te cobra es gratis vamos a decir tu comida entonces si se lo mandamos el mismo día probablemente ese mismo día no lo programe y entonces no lo puede hacer pero si le podemos mandar esa campaña cinco días antes le podemos decir que está próximo tu cumpleaños te invitamos una comida gratis para que pueda programarse y llegar y aparte el día de su cumpleaños justamente le mandamos otra campaña diferente que es tal cual de felicitación le programamos entonces dos campañas diferentes o ahorita vamos a poder ver que le podemos mandar un mail un mail específico ok entonces vamos a decir enviar esta campaña cinco días antes aquí podríamos programarla como les decía el mismo día o después vamos a poner cinco días antes hora de envío bueno quiero mandarla todas las personas a las nueve de la mañana su felicitación de cumpleaños entonces todos los días Doppler que va a pasar con esta campaña va a correr esta campaña todos los días y va a checar a quien tengo que mandar en la campaña a los que en el campo cumpleaños coincidan con el día de hoy bueno en este caso cinco días antes del cumpleaños y les va a lanzar la campaña así sean cinco sean uno o sean veinticinco mil Doppler en automático lo va a lanzar y va a mandar esta campaña seleccionar los destinatarios de la campaña ok igual de la manera de las campañas tradicionales tenemos que seleccionar a quien le vamos a mandar esta campaña voy a poner en este caso prueba tutorial le doy crear email automation pues en este momento se crea la campaña pero nos falta definir el contenido de la campaña ya creamos la campaña de automation diciendo que estas personas cinco días antes de que se cumpla esta fecha de cumpleaños les mande pero que es lo que les vamos a mandar ah bueno de la misma manera como la vez pasada generamos nombre de la campaña asunto hola es tu cumple no hola en cinco días será tu cumple podemos o no utilizar un encabezado email del nombre del remitente Luis email que le montaron making sense con lo que comentaba email de respuesta lo dejamos configuramos este redes sociales si lo queremos hacer y le damos siguiente y con esto nuestra campaña ya queda definida ah perdón no, no, no es cierto tenemos que crear generar el contenido de la campaña disculpen generamos nada más la primera parte contenido del email las mismas tres que ya había mencionado en este caso vamos a seleccionar una plantilla para mostrarles rapidísimo como funciona el editor voy a tomar aquí un ejemplo yo recomiendo utilizar el editor de Doppler cuando tenemos cuando no tenemos alguien o no tenemos conocimiento de hacer una pieza en HTML por fuera de Doppler vamos a decirlo así como lo hice yo en el ejemplo anterior este editor es muy sencillo de utilizar y lo más importante es que cumple con buenas prácticas para hacer una pieza de mail que sea responsivo por ejemplo que se vean diferentes dispositivos que no utilicemos utilicemos mucha como decirlo mucha información o mucho contenido complicado vamos a llamarlo así aquí tenemos los componentes que podemos utilizar en el editor de Doppler que consideramos que son los componentes principales para hacer una buena pieza de mail una pieza de mail no tiene que ser complicada tiene que ser muy sencilla de utilizar y entonces tenemos títulos y la manera más fácil de hacerlo es tomamos y arrastramos el elemento aquí lo modificamos este ah bueno vamos a ponerle faltan cinco días para tu cumple y dentro del editor de Doppler si seleccionamos por ejemplo quizá ahorita no es lógico pero si seleccionamos tenemos el menú para ver el tipo de letra que queremos utilizar si queremos que sea bold si lo queremos en itálica subrayado el color del texto le podemos cambiar la alineación del contenido pero lo más importante es que si queremos generar una liga un hipervínculo entonces queremos decir aquí es cuando le den click a esta liga http dos puntos diagonal diagonal www .fromdoppler.com por ejemplo y entonces ya tenemos esta liga programada igual de la misma manera podemos programar si tenemos una imagen aquí podemos editar esta imagen y podemos tomar alguna de estas no quiero mantener problemas con marcas pero vamos a tomar esta si se fijaron que Doppler en automático el tamaño de la imagen la ajustó al tamaño de la imagen como la teníamos eso es algo bueno porque entonces no vamos a tener distorsión en las imágenes claro tenemos que tener cuidado en que las imágenes que estamos subiendo a Doppler sean del tamaño adecuado a nuestra pieza de mail que queremos ok aquí podemos seleccionar el color de fondo de ese frame podemos seleccionar también un hipervínculo http dos puntos de una diagonal dos tres punto from Doppler punto com y también importante el texto alternativo logo Doppler el texto alternativo es un texto que mal disculpa la interrupción pero estamos un poco excedidos con el tiempo y no queremos demorar a todos los asistentes que muy amablemente se han sumado al webinar así que si te parece bien hacemos unas tres preguntas que nos han hecho como para resumir un poco el webinar y bueno también agradecer a todos los que se sumaron así que si te parece hacemos unas tres preguntas para cerrar si claro adelante bueno aquí nos preguntan por Twitter si Doppler depura la base de datos diariamente ok corre un proceso todos los días en la noche en donde revisa justamente cuáles caen en los supuestos de para inactivar suscriptores es decir por rebote hard consecutivo por rebote soft consecutivo y por never open entonces puede ser que se mande una campaña algún algún suscriptor rebote en ese momento y sea el tercer bueno el segundo consecutivo se tenga que inactivar pero seguramente se va a inactivar hasta el próximo día los que si se inactivan en automático y es inmediato son las de suscripciones ahí si podemos estar tranquilos que la persona que se suscriba de inmediato va a estar fuera de la lista bien muy bien muchas gracias Luis tenemos otra pregunta que dice ¿se puede personalizar una pieza desde las plantillas que tiene Doppler? sí claro justamente la personalización puede hacerse de la misma forma mira ya la voy a abrir aquí rapidísimo ya que tengo esta siguiente y aquí se los muestro aquí le voy a dar hola y aquí voy a personalizarla con es 1 2 3 nombre 1 2 3 y así ya queda personalizado por ejemplo es buena idea faltan 5 días para tu cumple que es y aquí le ponemos cumpleaños que es el campo dentro de Doppler que utilizamos donde viene el cumpleaños de la persona por ejemplo entonces esta es la manera cualquier campo que tengamos dentro de Doppler se acuerdan que les mostré en mi caso en esta cuenta tenía bastantes campos por ahí cualquiera de esos campos los podemos utilizar para personalizar dentro de una pieza de ley muy bien Luis muchas gracias por tu respuesta y bueno vamos a hacer la última pregunta que nos hacían a través del chat nos preguntaban la imagen en la plantilla ¿qué formato debe ser y qué dimensiones debe tener? Tatiana Pozo ok entiendo por plantilla cuando hacemos una pieza de mail externa esta vamos a decirlo así ok entonces estas plantillas cuando las hacemos en Dreamweaver por ejemplo la recomendación es que tengan 600 pixeles de ancho 600 pixeles de ancho por el tema de que a veces cuando es más grande puede ser susceptible de irse a bandeja de correo no deseado porque esto ya es un tema añejo es un tema que antes se utilizaba para hacer phishing entonces se hacían copy paste de imágenes de un portal y se pegaban en una pieza de mail entonces se quedó como un estándar y también tiene su razón de ser porque los correos que son públicos hablemos de Hotmail Yahoo y Gmail y que se ven a través de un browser el espacio que deja Hotmail Yahoo o Gmail para ver una pieza de mail justamente es de alrededor de 600 pixeles obviamente depende del tamaño de la pantalla que tengamos pero por lo general son 600 pixeles entonces una buena práctica es utilizar 600 pixeles de ancho y hacia abajo vamos a decir así de alto de la pieza de mail lo menos posible déjenme decirlo así es más ¿por qué? porque conforme más larga sea la pieza hacia abajo las personas si no se van interesando en el contenido que nosotros estamos mostrándoles difícilmente van a hacer un scroll y van a ir hacia abajo si nuestro contenido es muy interesante para todo el mundo entonces no importa la cantidad pero por ejemplo esta pieza de mail que justamente aquí le estoy mostrando tiene un tamaño bastante adecuado vamos a decirlo así tiene 1, 2, 3, 4 items más una noticia principal vamos a llamarlo así ¿no? yo recomendaría algo de esta manera ahora si utilizamos las plantillas del editor de Doppler que ya existen ya está el tamaño adecuado estos son los 600 píxeles que deben de ser entonces también es una buena una buena forma aquí por ejemplo una ventaja del editor es que no nos podemos salir de esos 600 píxeles ¿no? y también podemos tomar una de las que ya existen o podemos abrir alguna y borrar todos los contenidos que tiene y empezar de cero por ejemplo esa es una una buena una buena recomendación también ¿no? Bueno Luis excelente tutorial la gente está muy contenta todos agradeciendo tu capacitación que ha sido muy claro nos piden que te felicitemos también así que muchas gracias estoy apenado porque porque me excedí mucho del tiempo y quizá no pudimos ver el total de lo que teníamos planeado pero bueno muchas gracias está bien lo que pasa que también son muchas funcionalidades y por ahí queremos mostrarles a los asistentes todo y bueno el tiempo es tirano y por ahí no nos alcanza con una hora pero muchas gracias porque fuiste muy claro todos están muy contentos con tu capacitación y seguramente muchos comiencen a utilizar Doppler a partir de hoy gracias a tus consejos claro les recomiendo que entren a los tutoriales que entren a a este a los tutoriales que son son videos que que te explican muy fácil cómo justamente hacer estas campañas y todo esto si pueden entrar a los tutoriales desde nuestro canal de en youtube que es front Doppler así que allí los esperamos y también si tienen alguna duda con respecto a la herramienta y a cómo utilizarla nos pueden escribir a soporte arroba front Doppler punto com y allí uno de nuestros representantes se va a poner en contacto con ustedes y los va a asistir en lo que necesiten muchas gracias Luis y muchas gracias a todos por haber participado